Ya no quiero nada, no me digas nada, no quiero saber de ti Si pudiera irme donde no me hallaras, tal vez yo sería feliz Así pensaba yo, queriendo huir de ti, Señor Pero tu mirada me cortó las alas y así me tuviste Siempre tú, solo tú, llenando mi espacio Siempre tú, solo tú, con tanto cuidado Y es que no hay nada en el mundo que pueda compararse con tu amor Siempre tú, solo tú, soy eternamente de ti Es inevitable el que yo te ame, tú vives dentro de mí Solo tú me tienes, solo tú me sabes, por siempre ha sido así Tengo tu esencia en mí y tu pasión me arrastra a ti Ya no quiero nada, si de ti no sale, me faltan palabras Siempre tú, solo tú, llenando mi espacio Siempre tú, solo tú, con tanto cuidado Y es que no hay nada en el mundo que pueda compararse con tu amor Siempre tú, siempre tú, solo tú, soy eternamente de ti Y mi alma no entiende Que le pertenezco a Él Y cuando te viro Y cuando te viro Descubro un mundo nuevo Siempre tú, solo tú, llenando mi espacio Siempre tú, solo tú, llenando mi espacio Siempre tú, siempre tú, siempre tú Siempre tú, solo tú, el que siempre me cuida Siempre tú, me protege, me cuida, me libra Siempre tú, solo tú, con tanto cuidado Oh, 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 oh